Yo quisiera que algún día un mensaje de esto de llegar a Bad Bunny y que viera cómo debe de comportarse un grande como lo es el maestro Teo González, al cual le reitero mi admiración y mi respeto. Quiero platicar de un tema que vi en redes sociales donde Bad Bunny, que es el artista que más discos vende en el mundo, creo, no sé si en el mundo o no, pero de habla hispana, que tampoco sé si se habla hispana porque yo lo escucho y no entiendo el idioma que este güey habla, en donde una chava, él va caminando cerca de una playa, entonces una chava se acerca con un celular a tomarse una selfie con él así, se acerca y se quiere tomar una selfie y el vato le arrebata el teléfono y lo tira, lo avienta, o sea, el teléfono de la chava se lo quita y lo tira al mar y él dice luego en una declaración que la gente que lo respete y que se acerque con respeto recibirá respeto de él y que la gente que se acerque con una falta de respeto, que él consideró que la chava que se acercó con un teléfono le estaba faltando al respeto, que él lo va a tratar igual con una falta de respeto y va a comportarse así. Pues qué poca madre del cuate este, ¿no? O sea, en primer lugar, a mí su música ni me gusta, claro que no me tiene que gustar porque es una música para chavos, pero qué poca madre de pedirle de tirarle un celular a otra persona porque se quiera tomar una foto con él, o sea, agradecido debería de estar el güey este de que la gente lo reconozca, que le compre sus discos y que se quiera tomar fotos con él. Fíjate la gran diferencia, o sea, y luego ya todos opinan, ¿no? Hasta yo estoy opinando ahorita de esto, pero todos opinan. Vicente Fernández Jr. dijo que lo acababa de perder como seguidor, cosa que a Bad Bunny lo tiene preocupadísimo, ¿no? ¿Sabes? Ya pidió perdón porque dijo que Vicente Fernández Jr. por favor me siga otra vez, porque sin el apoyo de Vicente Fernández Jr. Bad Bunny no soy nada, dijo. Vicente Fernández Jr. aprovechando que no lo conocen nadie, también al pobre Vicente Fernández Jr. está igual que yo, desconocido de la madre, pero él con papá, con un chingale, con una herencia chingale. Dijo Vicente Fernández Jr. que ya no lo iba a seguir, que porque era muy mal educado y que su papá había puesto un ejemplo de cómo tratar a las fans, y su papá siempre se tomaba fotos, donde su chava les agarraba las tetas, era otro tipo de persona, don Vicente Fernández, que él se aprovechaba y le daba besos en la boca, y le daba besos en la boca, y salió en algunas fotos donde les agarraba el chicharrón. Y dice Vicente Fernández que su papá le puso una muestra de cómo tratar a los fans, y que lo perdía como seguidor. Cosa que, repito, a Bad Bunny seguramente le vale puritita chingale que Vicente Fernández lo siga o no. Creo que no sabe ni quién es Vicente Fernández Jr. Y todos han opinado, Derbez opinó, yo estoy opinando, pero es que sí son chingales. Y les voy a decir por qué. Tuve el gusto, todo el año pasado, de hacer una gira con uno de los artistas más emblemáticos de México, en Comedia, con el maestro Teo González. Y hace unos días publiqué yo en mis redes que habíamos terminado una gira, que por cierto, todavía no se termina, tenemos pendientes algunas fechas, en donde yo lo catalogaba a Teo González como el pedo infante de los comediantes. Y les voy a decir por qué. Yo soy testigo que a Teo González, en donde lo ve a la gente, en Estados Unidos o en México, la gente se baja de los coches, se baja, o sea, va subiendo una escalera eléctrica y lo ven que él va de bajada, se baja en fotoponer para tomarse una foto, no lo dejan comer, no lo dejan ir de compras, porque he estado con él en Estados Unidos, en algunos santos comerciales, donde él quiere ir a comprar algo. La gente no le permite, por el cariño que le tienen, todos quieren fotografías. Cuando llegamos el 16 de septiembre a presentarnos en Las Vegas, Franco Escamilla, La India, Yuridia, Max Salazar, La Cotorriza, Teo González y yo, yo pensaba que por ser Franco Escamilla, el monstruo que es, iba a ser el más famoso, pues no. Teo González, desde que llegamos al hotel, de la puerta donde nos dejó el coche para lobby y de lobby al elevador, hizo más de una hora y media donde la gente no lo deja caminar tomándose fotos. Y él debe decir que tiene esto que ver, pues quiero yo hacer la comparación de un ser humano, tan a toda madre como Teo González, que se toma, porque me consta, se toma fotografías con todo mundo, platica, les manda video, un video para mi abuelita que cumpleaños y que dice, ay no, salió mal y es que me le salió movido y hay que la chica, hay que salir gordo. Y él, teniendo la paciencia de soportar todo este tipo de cosas, aunque esté comiendo, y yo quisiera que algún día un mensaje de estos de llegar a Bad Bunny y que viera cómo debe de comportarse un grande como lo es el maestro Teo González, al cual le reitero mi admiración y mi respeto, porque es un chico, no solo como comediante, sino como persona y como artista, porque Bad Bunny a lo mejor será muy buen artista, cosa que yo no estoy de acuerdo, pero bueno, también mi opinión, a Bad Bunny y a los seguidores les vale madre, y este, como ser humano, a lo mejor es bueno o es malo y yo no lo conozco, pero como artista, con esa actitud con sus fans, se me hizo muy poco profesional, y muy estúpido, porque va a perder seguidores, como aquel pedo que dijo que las mexicanas estaban bigotonas, como, o sea, gente que hace declaraciones a lo puro pedo.